Comunicadora, influencer y bueno, también mucha gente, muchos de los que están mirando conocen a tu madre. ¿Ereaste de ella esta capacidad para comunicar? Mi mamá en realidad es más, qué sé yo qué decirte, tipo artista, bebé, viste, siempre fue como más del lado de modelaje, de actuación. Yo creo que sí, fui más por el lado de la comunicación, el periodismo, todo ese palo, las redes, mi mamá cero, así que en eso sí que no coincidimos. ¿Te va a venir a ver? Sí, por supuesto, alguna gala, no te digo ya, pero en alguna gala va a venir, sí. Hay rumores de que se va a mudar a Olivos, ¿es verdad? No sé, les juro que ustedes saben más que yo, o sea, yo estoy tan metida en mi trabajo, en mis cosas, ahora arranco un streaming nuevo la semana que viene, todas las marcas con las que trabajo, que estoy tan metida en mi mundo, que ustedes saben más de la vida de mi mamá que yo, literal, se lo juro. Pero tú ya tuviste oportunidad de conocer a la pareja de tu madre, al presidente que es Javier Milay. Sí, 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 lo conocí, me pareció divino, muy sencillo, sobre todo el respeto y el amor que le dio a mi mamá y eso es lo más importante. ¿Y lo ves seguido? No, no lo veo seguido porque, imagínate, si mi agenda está complicada, imagínate la del presidente de la nación, ¿no? Así que no, está difícil, sí me invitan a ver, algo muy lindo es como que me invitan bastante a sus planes, ¿no? De repente tienen, no sé, un almuerzo con tal persona, el otro día vino Agatha Ruiz de la Prada, una diseñadora muy conocida, tenían como una merienda, algo me invitaron, yo no pude estar. Es como que la invitación siempre está a todos los planes, yo honestamente estoy con el cantando, chicos. Suerte, ¿cómo te llevas con el uruguayo que es tu compañero? No, re bien, Juanma lo amamos, aguante, Uruguay, vamos a estar representando a Uruguay acá en el cantando 2024. Juanma lo más, muy talentoso del palo del musical, así que aprendiendo muchísimo de él también. Muchas gracias. Gracias mucho a todos.